Mancon 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 Vale, vamos primerísimos Tengo un tío muy pegado a mi Hay una abajo Eh ¿No está la peña? Pues abajo nuestro ¿Cómo vas? Joder No Está aquí Aquí puedes cambiar la escalera No, no Estoy escuchando pasos, tío Por todos los lados Puedes para atrás Estos muertos Bueno Bueno, enozca A mi Pinocho no me lo tumban, hermano Vamos a curar un moment Venga Necesito un casco, tío Me ha saltado bien, Diego, ¿no? Vale, tengo casco Acaba de llegar un equipo ¿A dónde? A Naranja Vale, aquí abajo he matado a dos Podemos lutearles Igual llevan cosas ¿Quieres curata de M4? Sí ¿Y por 6? También Ah, por lata Ahora voy a pillar a por 6 Voy a subir para arriba, eh Azotea Venga Oh, no ¿Qué? Como te metan alguna Vamos, para arriba A bichear A ver qué pasa Arriba el todo ¿Claro? Que no soy, tío ¿Qué te pasa? Tú eras antes valiente ¿Te van a meter una? Que no Mira Uno ya A su caza Tumba una aquí, ¿vale? Vale Yo tengo también Por aquí antes Están corrazando aquí Amarillo Joder Podemos irles, ¿eh? ¿Te vienes? No ¿Hola? Joder Tampoco me la quiero jugar mucho ahí Y si me matan Oliver Me reñirá Y Nacho ¿Tú qué estás haciendo por ahí? Intentando rematar a uno que acabo de tirar En un edificio Vale Joder Joder En amarillo tengo uno o dos Yo que tengo dos ¿Estás calentando o qué? No, no Yo estoy Tengo dos piñas Si me dices dónde están Por abajo ¿Abajo dónde? En naranja Vale Arriba ya una hora ¿A quién has tirado el de rojo? A la naranja, sí ¿Vamos? Vamos Se ha matado la piña ¿Se ha matado Paco? No ¿La has matado? ¿La has matado? ¡Eh! No En amarillo Tocao, ¿eh? Mírate para la izquierda En la casa está Buenísima Qué buena, tío No sé si tienes que poner humos, tío No tengo Con lo cual Me voy a meter aquí Va a venir mucha peña, ¿eh? Gracias A ver, a ver Salvando Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien He puesto yo el Acestable, ¿no? He puesto yo el pecho He puesto yo el pecho Pues en amarillo había peña, ¿eh? Hola, qué reguero de cajas, tú Mira, aquí se han matado unos cuantos Qué reguero de caja, picha Por seis Ahora pilla Con pesador aquí Llevo ya Lancha Lancha ¿Quieres que volvamos a la ahí? Venga Pasos Sí Cambio de cali Están conmigo ¿Dónde? Abajo mío Rodeo Ok, al lado Muerto Buena Se le bajó una La flashecita Estos serían los que están Ahí tienes balas del 5 Si quieres, ¿eh? Sí, sí Te pillo la por dos, ¿vale? Silencio la DMR Si quieres DMR Bueno, la pillo por si Estos serían Los que te he dicho Que venían del otro lado Que venían rodeándose Pero tiene que dar dos más, ¿eh? ¿Quieres que pillemos la ahí o nos vamos? Sí, vamos a mirarlo Llevo ya de todo, tío Llevo Vale, ya para lootearnos, ¿eh? No, es por cubrir eso, da Tío, qué rabia me da Paso a hacer el Bolting Con el kit Subirnos ahí arriba y mirar Pecho de nogal Eh, vaya attack ¿Qué pasa, tío? Pues bien, van bien Me he hecho una wincha A la primera Van sufriendo un poco Los últimos que vi Estaban por aquí Por amarillo Que para mí Que están todavía metidos No creo, ¿no? Me han parecido un poco Ratatouille floors, ¿eh? Yo si estoy en zona Me quedo aquí Claro Voy a hacer un poco de bateo No zoman, tío Oh, Zipotiglio ¿Qué hacemos? ¿Nos piramos? Está de Anthony King, ¿eh? Cuidado con él De Teruel Chino Cudeiro Chino Cudeiro Chino, cabrón Cudeiro Comento Gallola Pues nos vamos Vamos a las de amarillo Hacemos Hacemos Esta así Más o menos Venga Te sigo, ¿eh? Me he pegado un full boosteo Aquí tienes compensador nuevo Ah, el que tengo El que tengo También está gastado Vale Instacarma ¿Cuál ha sido ese clip, tío? Cruzo, ¿eh? Voy, voy ¿Eh? ¿Un reparador? Sí Tengo reparador, ¿eh? Vale Y yo chaleco del 3 Bueno, pues perfecto Yo, si tú me lo quieres Yo te lo reparo Ah, lo tengo nuevo Oh, mira, perfecto Te espero aquí un poco Sí Estoy ya, ¿eh? Tienes una ¿Cuántas piñas llevas? Una Vale Ah, vale Loco lo veo Queda mucha peña viva, tío O sea, va a haber un rato da fuerte Avión Acaba de tirar el Craig ¿Este está abierto a izquierda? Gua, tío Vuelo a toro fuerte, ¿eh? Te lo digo Vuelo Vuelo una mezcla Entre Otaku Jugador de Warhammer 40.000 Y jugador Viejo corriendo en la cinta Viejo corriendo en la cinta A toro Crater Bajamos Seguimos bajando Mira, mira, mira Es en la helis Veo, creo que peña No, es un seto Percuesta zona Hay conflicto Eh, veo gente Aquí Amarillo Se ha ido para la izquierda Eh, ¿y ese tío detrás, qué? Ese atrás, tú Un chetarro, ¿no? Un chetarro gordo, ¿eh? Tiene que entrar en zona Ese ya está en zona Y para adelante Y para arriba Y para atrás Y para arriba Cue, cue Cuidado, ¿eh? Vale Vale Viene, viene, viene Me ha visto Esa para una roca Menudo loser, tío Dame ahí, perro Menudo loser, brother Eh, ¿vamos para la zona? Venga ¿Con el coche? ¿Rasulones? Pues vamos Lo meto con la Z Metelo ya Hombre Habría que cruzar ¿Dónde está escasa de gente? Para aquí, ¿eh? Cuidado esa casetilla Por aquí debería haber gente Buah, buah No me mola nada esto, ¿eh? Veo uno aquí, creo Amarillo Sí, sí Tumbado Muerto Pues si tiene que estar el colega Por ahí Nos estaban metiendo muy en medio, ¿eh, colega? Vale, veo el crate Una moto tombada No Muy en medio, Oliver, ¿eh? Vamos, ¿para qué entonces? ¿Más para el borde? Sí Por aquí tenemos que cortar a peña Mira, tiros Voy a coger el ratón como en el mar, tío A ver si doy más Si traigo el coche aquí ¿Nos podremos subir a estas casetitas? Te has de aparcar un buggy por aquí En el top ¿Sí? Joder, ni una, tú Ya No Al lado Te voy a pillar, ¿eh? Te pillo Detrás mía Ahí A ver Estás un poco reguleiro, ¿eh? Ya Vámonos de aquí, ¿eh? Tiro para atrás Viene Muerto Buena Voy a la casetita esta fetida, ¿eh? Que se lleva con ghillie, ¿eh? Sí, igual ha pillado el... ¡Ah! Me tengo que curar Vale De por aquí Unos naranjas justo Y otro más izquierda ¿Puede salir de ahí? Sí, sí Me han movido, ¿verdad? No, sí, uno es naranja Y el de amarillo ¿Sale el de amarillo? Naranja sigue No, se ha movido ya Se ha ido como para la izquierda ¿Les veo? No lo veo yo Más de la izquierda Por aquí a esta altura Más o menos Aquí te marcas, ¿eh? Oliver, la espalda Habría que cubrir, tío Sí Pero estos, tío El que te ha matado El que te ha tumbado Está por aquí La caja está aquí Voy a pillar el ghillie Pillo el casco de... Hostia, una de me cagada Pillo ¿La quieres tú? No, no, no Tengo que arreglarme el chaleco Veo gente por aquí abajo Me cierra anda el chaleco, ¿eh? Vale, vale ¿Dónde? Nada, este muerto Al lado mío Vale Había uno por aquí No sé dónde está ahora No lo veo Tengo aquí uno Tumbado en la roca Colegado con él Me ha dado kill Hay que moverse, ¿eh? Vamos a lutar por aquí Ven Hay que intentar pillar Donde estaban ellos No tengo humos, ¿eh? No tengo dos plases Toma Perfecto Un tío proneado Muerto Esto está en zona, creo Esa por acá es buena, ¿eh? Sí, vamos para allá Vamos juntito, vente Sí Voy a limpiar esto primero, ven Vale, aquí una caja Vale, pillo piñas Vamos a la roca si quieres Uno salen de amarillo En naranja hay uno Vale Y los tiros estos de la derecha, tío Que han sonado Ese tío del de naranja Vale Creo Nos quedan dos En amarillo había peña Están comiendo zona Salen desde la casa Pues no Pues se van a pegar ahí, entonces Me muevo, me muevo, me muevo Voy a pierder en medio Yo que estoy aquí, ven Vale, pues nos quedan dos Dentro de la Kelly Mira que cubí Tienen que salir, ¿eh? Están pockets Tengo C4 Pues si tuvieras un coche Pero como nunca me dejas llevarlos Que no Nada, espérate Tienen que salir de ahí Espero que estén los dos ahí Que no tenga ninguna rata Nada, no, se ha echando aquí Por rata fuerte Punta uno Me tiene fichado Está en amarillo Uy, ese muelo va bien, ¿eh? Pido uno aquí ¿Cómo va? Pues chaval Esto es tuyo, tío Está aquí Dentro de la caseta ¿Tienes algo para meter dentro de la caseta? Sí, pero de momento no sale Oye, que eso está afuera Están mortísimos, tío Voy a hacer ¿Cobi? Cobi Voy a hacer la épica, si no Voy a tirar este C4 Tomar por saco ¿Seguro? Vale Espérate, mete un humo si quieres Para que no te vea Nah, sí Esto se lo carga Está cerca, ¿no? O sea, el perro Pobre Que no se lo carga Pues le echo un favor tirándole un humo ahora Nah, eso también ha salido Quiero hacer la del Pro Ya cierra Buena Oye, pues una week en Sanhok, ¿eh? Pues sí Hace tiempo que no ganábamos aquí Qué pesada de matar Y matando Y matando All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting camas in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag